Oiga, que tengo un hipo tremendo. Doce ginebras sin respirar. ¿Cómo? ¿Dice? Doce ginebras y la Rafaela Carrá. ¿Usted cree? Si no se le quita el hipo con la Rafaela Carrá. Y aquí en el sur, lo suyo no tiene arreglo. Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo hay de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja no lo pienses más, búscate otro más. Bueno, vuélvete a enamorar. Todos dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad. Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja no lo pienses más, búscate otro más. Bueno, vuélvete a enamorar. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja no lo pienses más. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. 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 Música joven. La historia sucedió de pronto Y todavía no la entiendo Si no te importa te la cuento Tal vez me puedas ayudar Él era un chico de cabellos de oro Yo le quería casi con locura Le fui tan fiel como a nadie he sido Y jamás supe que le ha sucedido Porque una tarde desde mi ventana Le vi abrazado a un desconocido No sé quién era, tal vez un viejo amigo Desde ese día nunca más le he vuelto a ver Lucas, Lucas, Lucas ¿Qué te ha sucedido? Lucas, Lucas ¿Dónde te has metido? Lucas, Lucas Nunca lo sabré Yo siempre me creía atrayente Así lo piensa mucha gente O él no me ha entendido nunca O hay algo que no marchó bien Él era un chico de cabellos de oro Yo le quería casi con locura Le fui tan fiel como a nadie he sido Y jamás supe que le ha sucedido Y jamás supe que le ha sucedido Porque una tarde desde mi ventana Le vi abrazado a un desconocido No sé quién era, tal vez un viejo amigo Desde ese día nunca más le he vuelto a ver Lucas, Lucas, Lucas ¿Qué te ha sucedido? Lucas, Lucas ¿Dónde te has metido? Lucas, Lucas Nunca lo sabré Lucas, Lucas ¿Qué te ha sucedido? Lucas, Lucas ¿Dónde te has metido? Lucas, Lucas Nunca lo sabré Eras un chico de cabellos de oro Yo te quería casi con locura Te fui tan fiel como a nadie he sido Y jamás supe que te ha sucedido Porque una tarde desde mi ventana Te vi abrazado a un desconocido No sé quién era, tal vez un viejo amigo Desde ese día nunca más te he vuelto a ver Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré Locas, 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 ¿qué te ha sucedido? Locas, 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 ¿dónde te has metido? Locas, 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 nunca lo sabré